¡Supera la cuesta! Porque en Merco tu despensa no aumenta. ¡Aquí! En Limó lo tenemos al precio más bajo, a $49.99 el kilo, costillita asador a $67.99 el kilo y menudo americano de res a $79.99 el kilo. Vigencia el 24 de enero. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 866-111-5803. Porque en Merco nos preocupamos por ti. Apoyamos con súper preciazos la economía de Monclova. ¡Gracias!